Príjense todos ¿Qué? Sabes que te defiendo con todo Pero como voy a amenazar a Kira-chan Es más, le voy a prestar mi bate asterisco Le da un bate metálico asterisco Ok, Kira ya Vio la máquina de comida, perfecto ¿Y sabías que funciona? ¿Sabías que sí sirve? Literal, mira Chicos, chicos, vamos a llevar a Kira a la máquina de comida No manches, la Kira tiene buen ojo Para la comida, tragona En buen... Mírala, 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 fascinada, fascinada Chécate ¿Qué gustas? Mira, tenemos Tenemos hot dog Tenemos papas con Papas con pollo La sin hueso Tenemos arroz Esto parece, con todo respeto, parece chorizo con papas Parece chorizo con papas Esto nunca he sabido qué es Pero siempre lo veo en los programas japoneses ¿Te interesa la comida japonesa? A ver, dale Solo tienes que darle al botón cerca de la comida que quieres Dale, tú puedes No tienes... Que no tiene dinero, dice A ver, digamos que así, ¿no? Como que asterisco le da dinero asterisco Vas Oigan, la Kira le sabe al roleo, eh Pues viene de Europa o que pej Not like this La Kira le sabe al roleo, ve Ahí está, ahí está Ahora lo tienes que recoger Aquí está, aquí abajo No te aviantes a la máquina, Kira No se lo va a llevar Es tuyo ya Genial, premio doble Ah, pediste por una para mí Bah, gracias, qué linda Ok, ahora con un clic lo abres Es todo tuyo Mira, la fascinada Fascinada ¡Ah! Oye, eh Como dice Remy No solo te lo tragues Acá están, mira Vas Ah, ah Perdón ¡Directo al fondo! Ahí está, mira ¿Ya ves? Muy rico, ¿no? Miren, aquí está Esto es para ustedes, chat Cómanselo Para que no sean Para que vean que la Kira No es la única tragona Cómensela Cómanselo Mira, sí se parece, bro Sí parece que Ahí está el relleno, ¿ya viste? Cuando lo comes Ahí está la mitad Se ve el relleno ¿Cuál relleno? Tú ni lo ves Tú ni lo cautivas Tú solo te lo tragas Va a decir ¿Y pa' qué te digo que no? Sí, sí Mírala, mírala ¿Ya ves? Hija de su madre Dice ¡Niam, niam, niam! Mira, el chat sí come Ah, su mecha sí come Órale, pues tráguenselo Tráguenselo Muy rico Mira, ahí Kira Le está dando uno Ah, su mecha No puedo agarrar Ahí está Al fondo Ahí está Va, ¿quieres probar alguna otra cosa? Mira, hay una suculenta hamburguesa Tenemos lo que es su hamburguesa Tenemos esta cosa que no sé qué es Y esta otra cosa que no sé qué es Parece que esto Esto es el platillo Que no me acabo Y es como de Va, te lo revuelvo Y te lo acabas todo rápido Algo así Va, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? No, Kira No puedes tener todo De ti es marín De doping, güey Cucaramacar Si le fui Yo no fui Fue, te te pégale ¿Cuál le dijiste? La hamburguesa Eh Tienes buen gusto, eh ¡Chao, vela! Zuma chan Zuma, no No, 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 no Vay, vay ¡No, no, no! No, no, no ¡Burlada! No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Tiempo! ¡Pido tiempo! ¡No manches, bro! ¿Ya vieron el arcoiris que está atrás de Kira? Bro, literalmente parece una escena de anime. ¿Ya viste el arcoiris, Kira? ¡Oh, no! ¡La escuché, la escuché! ¡La escuché, la escuché! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! No me ha visto, no me ha visto ¡Troleada! ¡Ya sé, bro! ¡Ya sé! ¡Perdóneme! ¡Tenía que hacerlo, bro! ¡Tenía que huir de ella! ¡Ahora sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Vi la sombra! ¡Bro! ¡No! ¡Kira! ¿Qué hiciste? No puede ser, creo que Kira ya conoció... ¡Kira! ¡Kira! ¡¿Qué hiciste? Kira... Chicos, creo que Kira... ¡Ah! ¡Hola! ¡Eh! ¡Yo! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ya! ¡A ver! ¡Eh! ¡Cómo te explico! ¡Eh! ¡Yo simplemente! ¡Eh! ¡Me resbalé! ¡Yo quería salir de la piscina! ¡Y casualmente! ¡Caí! 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 ¡Y llegué aquí! ¡Y de hecho me preocupé porque... ¡Por! 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 ¡Qué! ¿Qué... ¿Qué fue ese ruido? O sea... ¿Qué hiciste ahí arriba? Hice eso, devuélvemelo... ¡Ya! ¡Ok! ¡Eh! ¡Ten! Es todo tuyo, tranquila... No me vas a matar ya, ¿verdad? Es todo tuyo... Las tres papitas... ¡Ah! ¡Eh! Pero... ¡Pero no me lo comí! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! Estaba... Estaba a punto... No lo niego... No, no, no... Kira, Kira, por favor... Kira, Kira... ¡No! Pero... Estaba a punto de comer... ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Espérate! ¡No, no, no!